¿Ya estás grabando? No, pues lo que pasa es que... Lo que pasa es que agarra y que me dice... Dice... Dice, no, dice... ¿Vas a ir? Y pues que agarro y que le digo... Que agarro y que le digo... Le digo... ¡No! ¡No! ¿Tú vas a ir? Que agarra y que me dice... Dice, no, dice... Pero pues es que yo quiero ir contigo... Que agarra y que me dice... Que agarro y que le digo... Que le digo... ¡No! Pero pues es que yo no voy a ir... Que agarro y que le digo... Me dice... Me dice... ¡No! Dice... Me dice... 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 No, dice... ¡Oh no! Ya no me dijo nada... ¡Gracias!